Más información www.mesmerism.com 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 que no podría hacerlo. No hay ninguna obligación. Gracias. Lo hacemos porque nos apetece. Si no nos apetece, pues nada. Pero quiero quedarme contigo. Como quieras. ¿Te has declarado alguna vez? ¿Una declaración de amor? Sí, una de verdad. ¿De esas de rodillas y con la mano en el pecho? No. No sé, cuando le dices a alguien que le quieres y que quieres vivir con él, bueno, todas esas cosas. ¿Lo has hecho alguna vez? No, desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto? Muchísimo. Creo que tenía acné y todo todavía. ¿Y por qué no desde entonces? No lo sé. No me parecía una buena forma de ligar. Es que hacer una declaración de amor no es ligar. ¿No? Declararse es... Declararse. O sea, a veces no te apetece ligar, seducir o jugar. O sea, a veces quieres tanto a una persona que lo único que puedes es eso, declararte. ¿No lo has sentido alguna vez? O sea, algo tan fuerte que no te deja elección. Y tienes que declararte. Quizá, pero no me atreví. ¿Por qué? Por miedo. ¿A qué? Al rechazo. Al ridículo. Te quiero. Te quiero como nunca he querido a nadie antes. No sé, es lo que siento. No sé, es tan fuerte que bueno que solo puede ser verdadero. No sé, quiero vivir y envejecer y llevar una dentadura postiza contigo. Bueno, dos. Bueno, quiero decir cada una la suya. No, creo que esto es mentira. Bueno, en realidad si lo pensara todo tranquilamente creo que sería mentira. Pero bueno, es que no puedo pensar tranquilamente. Bueno, en realidad no puedo pensar a secas. Que vamos, que te quiero y punto. ¿Estás llorando? No. Sí, estás llorando. Bueno, sí, me he emocionado un poco. Jamás pensé que fueras tan sensible. ¿Te molesta que un hombre llore? No, sí, me parece conmovedor. Hay cosas de mí que no sabes. ¿Qué cosas? Cosas que quizá no te gusten. Bueno, tal vez sí. Acabarás odiándome. Tal vez sí, tal vez no. Acepto el reto. No nos conocemos. Si no nos conocemos a nosotros mismos como para conocer a los demás. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú qué? ¿Qué sientes por mí? No lo sé, todavía estoy emocionado. No pasa nada. No, llorar está bien. No voy a llorar en público. Nos vamos. Son las noches de una noche cuando juegan dos extraños a quererse medio en serio y sin reproches. Tú haz como si me conocieras. Yo fingiré que me conoces.